He visto un video en el que explicabas acerca de que no hay un hacedor, alguien que elige. Era sobre el libre albedrío, y eso me choca con todas las otras cosas que he aprendido sobre el Advaita. Ponías un ejemplo sobre si alguien ofrece té o café, y explicabas que no eliges, que son pensamientos. Ahora tengo un gran problema. Si no puedo elegir entre té o café, ¿cómo voy a seguir tus consejos, que es algo que sí quiero hacer? Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. De la misma manera que te ves a ti mismo eligiendo entre té o café, a pesar de que no hay una entidad separada que tome esta decisión, de la misma manera te verás a ti mismo siguiendo las enseñanzas no dual. A pesar de seguir las enseñanzas, no será llevado a cabo por una supuesta entidad separada. No es que no se hagan elecciones, sino que estas elecciones no las hace una entidad separada. Todavía hay libertad, pero no es la libertad para la entidad separada, sino que es estar libre de la entidad separada. Como conciencia, ¿puedo hacer una elección? Todas las elecciones que aparecen en nuestra vida, aparecen en la conciencia. Pero para cuestiones prácticas, cuando tengas que tomar una decisión, tómala en nombre del amor y la inteligencia. Esta sería la manera práctica de comportarse de acuerdo a la comprensión de que no hay alguien separado que elija. Mientras sientas que tienes elección, toma tus decisiones en nombre del amor y la inteligencia. Porque si haces una elección en nombre del amor y la inteligencia, en otras palabras, si vives una vida que es la expresión del amor y la inteligencia, entonces no estás sirviendo a un yo separado. Ahí tengo un problema. Cuando me dices que yo no estoy sirviendo a un ego, a un yo separado, ¿a qué yo? ¿A quién te refieres? Al que piensas que tiene elección. Y como concesión a ese uno, le sugiero que tome la decisión en nombre del amor y la inteligencia. Ese que crees que tiene elección es el yo separado, ¿no? Sí. ¿Y ese que tiene que morir? ¿En vida? Una de las formas más eficientes de morir es vivir una vida que esté alineada con el amor y la inteligencia. Te estoy dando un atajo, una vía rápida a la muerte del yo separado. Si sabemos que ese no existe, entonces la pregunta acerca de la elección ni siquiera surge. Pero si sentimos que ese existe y no hay juicio en ello, una de las maneras más rápidas de darse cuenta de que no existe es vivir una vida basada en el amor y la inteligencia. Ya conozco la respuesta a esa pregunta, y la respuesta a esa pregunta es, no hagas nada, no hay nada que hacer. Entonces, ¿debería ser yo quien hiciera esa pregunta? No, mi pregunta sería, ¿tienes algo que ofrecernos para ayudarnos a la estabilización del cambio de percepción? Supongo que se trata de esto, de un cambio en la percepción de cómo percibimos todo. Porque en mi caso, estoy continuamente dentro, fuera, dentro, fuera. Soy paciente y tengo confianza. Pero como mi amigo aquí, no me gusta perder oportunidades acerca de lo que puedo hacer o no. Lo primero que hay que entender, en ese caso, es que tienes que deshacerte de la idea de que no hay nadie aquí y no hay nada que hacer. Nunca he dicho semejante cosa. Semejante creencia es una de las formas en las que el yo separado perpetúa su existencia ilusoria pretendiendo que no existe, y entonces no tiene nada que hacer. No estoy sugiriendo que esto sea lo que tú haces. Si existe este sentimiento de estar dentro o fuera, cuando estás dentro, evidentemente no hay ningún problema. Pero cuando estás fuera de ello, hay un problema. De hecho, cuando estamos fuera, es cuando creemos y sentimos que somos una conciencia finita y separada. Y entonces la paz y la felicidad inherentes a nuestra verdadera naturaleza están por definición velados. Como resultado de ello, estamos, por definición, buscando la felicidad. En otras palabras, en estos momentos, el yo que nos imaginamos ser está implicado en una búsqueda cuyo único propósito es el de liberarse a sí mismo del sufrimiento. Es por eso por lo que es tan deshonesto para un yo separado así, pretender que no hay un yo separado ni hay nada que hacer. De hecho, el yo separado está haciendo algo, está buscando la felicidad a través de objetos, sustancias, estados mentales, actividades y relaciones. Sin embargo, y como todos sabemos, la adquisición de un objeto, sustancia o estado, no nos aporta la paz, felicidad o amor que buscamos. Si el yo separado busca verdaderamente la paz y la felicidad, tiene que explorar su verdadera naturaleza, su felicidad. ¿Qué soy yo? ¿Cuál es la naturaleza esencial de mi ser? Así que, cada vez que te encuentres a ti mismo buscando la felicidad en un objeto, una sustancia, un estado mental, una actividad o una relación, simplemente párate. Ya sabes que no va a funcionar. Has probado ya suficientes veces y no estarías aquí si hubiera funcionado. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Así que prepárate y hazte la pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de mi ser? ¿Cuál es el yo que es feliz? ¿Cuál es el yo que está buscando la felicidad? Llévate a ti misma de esta forma hacia la comprensión experiencial. Yo soy aquello que es consciente de mi experiencia. Nunca puedo ser objeto de la experiencia. Ninguna búsqueda en el dominio de los objetos me aporta conocimiento alguno acerca de lo que soy verdaderamente. Lleva tu atención una y otra vez hacia ti misma y encuentra cuál es la naturaleza de tu propio ser, la naturaleza de la conciencia por medio de la cual conoces tu experiencia y vuelve allí una y otra vez hasta que sientas que empiezas a tomar tu residencia, a habitar ahí. De hecho, no es que vivas ahí, sino que vives en tanto que eso. Yo soy esa presencia consciente, abierta y vacía. Ve si esa puede ser molestada. Si puedes tener un sentimiento de carencia inherente. En otras palabras, ve si esa tiene que ser completada por algún objeto, estado mental, actividad o relación. Esto es lo que te aconsejo cuando te encuentres a ti misma más bien fuera que dentro. Entonces no hay nada que hacer ahí fuera. Para la investigación de la presencia consciente, ¿cuál sería la función del prana, de la fuerza vital, tiene alguna utilidad? No, ninguna manipulación de la respiración puede decirnos algo sobre la naturaleza de la presencia consciente. El conocimiento de la presencia consciente es un conocimiento tan solo entre la presencia consciente y ella misma. Si la conciencia quiere conocer algo distinto de sí misma, tiene que tomar la forma de una mente finita. Es decir, tiene que tomar la forma de un pensamiento o de una percepción. Bajo la forma de un pensamiento o de una percepción, la presencia consciente puede parecer que conoce algo distinto a sí misma. Pero para conocerse a sí misma, la presencia consciente no tiene que tomar la forma de una mente finita. Si te digo, levántate y da un paso hacia ti, ¿qué harías? No haría nada, porque ya estoy. Exacto. ¿Qué necesitaría hacer la presencia consciente para conocerse a sí misma? ¿A dónde tiene que ir? ¿Tendrían la mente, el cuerpo y la respiración que ser manipulados de alguna manera? No. Entonces, ¿cuál sería la función del yoga? Realinear el cuerpo con esta comprensión. El yoga o cualquier otro trabajo que hagas con el pranayama tiene sentido respecto a este realineamiento. Durante décadas, hemos estado sintiendo y moviendo el cuerpo, de una manera que es concordante con la creencia de que, yo, la presencia consciente, soy un objeto temporal y finito viviendo en y como este cuerpo, y que el cuerpo está formado esencialmente de algo inerte y muerto, llamado materia. Este hábito está grabado de manera muy profunda en el cuerpo y nos condiciona la manera de cómo pensamos, sentimos, actuamos, percibimos y nos relacionamos. Tras el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, hay un gran beneficio en realinear la manera en que sentimos el cuerpo con esa nueva comprensión. ¿Por qué? Porque este realineamiento permite que esta comprensión se exprese en todos los dominios de nuestra experiencia, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras percepciones, en nuestros actos y en nuestras relaciones. Así que reconoce tu verdadera naturaleza y después practica pranayama y yoga. En la práctica puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero no practiques pranayama y yoga para realizar y conocer tu verdadera naturaleza. Practicalos para realinear el cuerpo y la respiración con tu nueva comprensión. Es verdad que Ramana Maharshi en raras ocasiones recomendó pranayama para este propósito, pero lo hizo tan solo para personas que en aquel momento no estaban capacitadas para entender el enfoque superior y más directo de la autoindagación, la indagación del yo. Ahora que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra La felicidad nunca se ha perdido. Por otro lado, recuerda suscribirte al canal. Es muy importante para mí ya que con ello puedo llegar a muchas más personas. Gracias y nos vemos en el silencio.